¿Qué es el plan piloto completo? Un sentido de circulación de calle Alem, un solo sentido de circulación de Puente Tucumán que va a ser un sentido de circulación de ingreso a la ciudad, va a traer algunos cambios de circulación en la zona de Bajo Gorriti, fundamentalmente desde calle República de Siria por Alem hacia la zona de la cárcel. Más tardará el día sábado, se va a hacer un trabajo de sociabilización a través de la Dirección General de Prensa del municipio, para que todos los vecinos puedan tener un acceso preciso a la información con lo que se van a encontrar en los próximos días. Van a tener un apoyo logístico de la Dirección General de Tránsito en forma permanente las 24 horas, va a haber un sistema de sociabilización a través de volantes que van a ser entregados en distintos sectores de la zona de la prueba piloto y donde se van a ir generando los cambios. La idea es tener una interrelación muy fluida entre el usuario de la vía pública y el personal municipal, como para que sea mucho más fácil poder adaptarse a estos cambios que de por sí siempre van a generar algún tipo de molestia, algún tipo de reacción, pero estamos convencidos que como en las otras cuatro etapas de los PIRTRA tuvimos los resultados tal cual se habían dado en los estudios previos, esperamos que esto dé el resultado que esperamos y que realmente los grandes beneficiados sean los ciudadanos, los usuarios de la vía pública de San Salvador de Jujuy.